muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches según cuando veas este vídeo y bienvenidos al canal de toca si estoy ya por aquí otra vez subiendo vídeos subiendo vídeos de partidas que estos días no estoy subiendo vídeos de partidas de gameplays de victorias de partidas guapas y hoy bueno ya vuelvo a hacerlo vale bueno estamos aquí en miramar solo contra solo como le gusta un amigo mío que lo diga reventando reventando en el cosplay claro jugando con contra equipos y ps4 a mí me gusta jugar ya contra todos entre todos y contra todas las consolas así que nada principio complicado a mitad de partida tranquilita y final bueno final no quiero decir más os dejo el vídeo para lo que vea para que lo veáis y lo valoréis así que no dejéis de darle al like compartir suscribiros si no lo estáis y como os digo siempre portaros bien y para vosotros luteadores y y Gracias. 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 Gracias.